Aquí preparándonos para hacer un fettuccine alfredo. Entonces ahorita les voy a decir los ingredientes. Voy a usar una libra y media de brócoli. Ya lo tengo lavado y cortado en porciones chiquitas. Dos botes de salsa alfredo de una libra cada uno, no importa la marca. Dos libras y media de camarón, una libra de fettuccine, tres dientes de ajo grandes y unos chiquitos, sal de ajo y pimienta. Entonces ahorita lo primero que voy a hacer, voy a poner a cocer mi fettuccine, que ya tengo el agua calentando. Muy bien, pues aquí yo ya tengo mi agua hirviendo y ya le voy a poner el fettuccine, la pasta. Y le vamos a añadir un poquito, un poquito de aceite para que no se nos pegue. También la vamos a estar lineando, corre y se pega. Mientras se cose un poquito, para que no se pegue un palito con otro. Y así la vamos a dejar hasta que se cose, ¿eh? Porque se pega muy fácil. Y es una libra nada más. Y mientras, voy a exprimir los ajos mientras se cose la pasta. Para sofreírlos con un poquito de aceite de oliva. Y para sofreír ahí los camarones también. Bien. Entonces lo que hice, ya partí mis ajos por mitades para que exprimirlos bien. Si no tienen un exprimidor de ajo, nada más píquenlo. Esto es muy práctico, ¿eh? Rápido. Como les dije, son tres dientes de ajo y un u otro chiquito. Nada más que siempre los parto por la mitad para que se me haga más fácil exprimirlos. Y ahí ya está todo exprimido. Entonces, mientras la pasta se cose, voy a sofreír el ajo con el camarón. Y ya no más se le voltea para arriba y se le saca el golazo. Lo poquito que salió. Muy bien. Entonces, siguiente paso, vamos a guisar el ajo. Muy bien. Aquí tengo ya mi cazuela lista también para calentarla. Y le vamos a añadir un chorrito de ajo. De ajo de aceite, perdón. Para guisar los camarones. Ya casi no tenía esta botellita. Es aceite de olivo, ¿eh? Yo como les he dicho, uso el extra virgen. Y le vamos a añadir, le vamos a añadir el ajo. Nomás voy a dejar un poquito porque hoy voy a hacer el brócoli aparte porque mi hijo no quiere que puchine con el brócoli. Entonces, pensé hacerle, guisarle el brócoli aparte. Pero luego se lo voy a poner aquí también. Como ya les he dicho, el ajo no se debe de quemar. Porque si se quema va a salir mala su comida. Va a dar un sabor distinto. Muy bien. Y aquí en este punto ya le voy a añadir los camarones. Dos libras y media de camarones. Pasé una experiencia con este camarón congelado. Por potrado y apelado, el camarón me salió muy chiquito, ¿eh? Entonces, el congelado se inicia al camarón. Y yo no me había dado cuenta de eso. Entonces, hoy que lo descongele, me voy dando cuenta de que se hizo chiquito. Pero bueno, igual el sabor lo va a agarrar del camarón. Entonces, acá ya también tengo mi pasta que se acabe de cocer, de cocinar. Y vamos a ponerle al camarón un poco de sal de ajo. Vamos a añadirle un poco de sal de ajo. Para que se salen. Va a su gusto. Pero nomás recuerden que la sal de ajo, si se pasan, les va a quedar la comida muy salada. Y las cosas saladas, pues no se disfrutan. Si les falta, tiene remedio. Pero si se pasa, pues ya no. Entonces, aquí voy a dejar que se cocinen un poquito. Voy a chequear mi pasta. Como mi hija ya se me anda yendo a estudiar. Porque su escuela no va a estar cerrada. Entonces, le ando haciendo sus antojitos. Y a ella le encanta el fettuccini. Y que va a volver pronto, pero de todas maneras. Vamos a hacerle sus comidas los últimos días que le gusten. Que disfruten su madre mientras la tenga. Siempre me gusta complacer a mis hijos cada que pueda hacerle sus comidas que a ellos les gustan. Yo creo que todas las mamás somos igual. Bueno, ya en este punto les voy a apagar a los camarones. Como duraron si acaso unos 5 o 7 minutos, eh. Les voy a apagar mientras le doy un poco de guiso al brócoli. Entonces, en esta otra cazuela, de la misma manera, voy a sofreír un poquitito de ajo. También con aceite de olivo. Y añadirle el brócoli. Muy bien. Se me acabó el otro. Pero aquí tengo un... Uno grande. Así es de que aquí le voy a añadir el ajo que me sobró, que es muy poquito. Igual no, dejen que se les queme, eh. No, dejen que se les quede. Y aquí en este punto ya le voy a añadir el brócoli. Y vamos a esperar que se cocine con un poquito de sal de ajo también. Lo voy a tapar. Primero le voy a poner un poquito de sal de ajo. Y lo voy a tapar. Ya que se empiece a medio coser, lo voy a menear. Pues aquí seguimos con la cocida de la pasta, eh. Ya mero está. Muy bien, vamos a darle una meneadita al brócoli. Para que se coza parejito. Vamos a tratar de lo que ya está cocinado de abajo, se pase para arriba. Para que no se nos vaya a pasar la cocción también. Muy bien, vamos a taparlo otra vez. Muy bien, vamos a chequear el brócoli. Y miren, como pueden ver, ya está. Ya en este momento se le apaga para que no se pase de cocción. Y no cambie el color. Y no pierda todas sus vitaminas. Entonces lo voy a mover. Lo voy a mover y voy a pasar acá los camarones. Para seguir con el proceso. Porque ya también, ya está la... Ya está lista la pasta. Ya también ahorita le voy a apagar. Se las voy a enseñar. Aquí está ya lista la pasta. Miren, ya está bien cocidita. Duró más que lo... Que en la cocida de camarones y de brócoli. Pero ya está bien cocidita. Ahora voy a pasar a estilarla. Muy bien, entonces aquí tengo ya los camarones listos. Entonces, ahorita les voy a vaciar la crema. Los dos frascos de crema completos, eh. Por eso el camarón no se debe de cocinar tanto. Porque se va a encoger mucho. Por si este salió chiquito, como les dije. No, ahorita no se encuentra mucha crema. Aunque no lo crean, pero por la pandemia se ha escaseado hasta este tipo de crema. No se encuentra allá donde quiera. Mucho producto que antes siempre estaba, hoy no. Muy bien, entonces también ya le voy a añadir la pasta, la spaghetti. El, perdón, el... El fettuccine. Hoy traigo las palabras volteadas, eh. Por lo que estoy viendo. Y aquí es donde le voy a poner la pimienta también. Ya no lo voy a poner más ni sal ni nada más. Porque ya también la salsa viene pues con salecita. Ya todo viene listo. Muy bien, aquí le voy a poner pimienta al gusto. Ahorita se ve simple, ¿verdad? Pero ahorita va a agarrar el colorcito muy bonito con el brócoli. Nada más que como les había dicho, voy a sacar para mi hijo. Primero. Muy bien. Una vez que yo ya saqué pasta, voy a añadirle aquí el brócoli. Y lo vamos a menear. Ya agarro colorcito, ¿verdad? Bien. Pues aquí está el fettuccine. Alfredo con camarón. Así es como queda, eh. Y como ya esto también está hirviendo, ya le voy a apagar. Nomás que hierva otros tres minutos. Como ven, así quedó muy sabroso que va a estar. Muy bien, pues aquí el fettuccine Alfredo ya estuvo. Ya le voy a tener que apagar para que no se reseque. Vamos a probarlo también. Muy bien, pues ahí tienen ya el fettuccine Alfredo. Ahorita lo voy a probar. A ver cómo quedó. Entonces, para eso voy a usar un poco de chile mastajado, chile crushed pepper. Un poco, a su gusto. Son hojuelas de chile, no sé cómo decirles. También voy a usar queso parmesano. Pueden usar el bien remolido, pero a nosotros nos gusta con este queso que está como en palitos. Miren. Ahorita se los voy a enseñar. Este es el queso parmesano que uso para él. Para el fettuccine, o para las pastas, nos gusta más con este. Está muy sabroso. Ahora sí lo voy a probar. Como pueden ver, este es el queso. Miren, palitos. Pero está sabroso, eh. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Y es fácil de hacer. Porque pues ya compré la crema hecha. Entonces, ahora a probarlo. Está delicioso. Ay, me olvidé. Dejen enseñarles con qué lo acompaño. Entonces, para el fettuccine o las pastas, compro este bolillo que ya viene con mantequilla y ajo. No importa qué marca. Miren. O ustedes lo pueden hacer en su casa también. Si no quieren comprarlo, nada más le ponen mantequilla, su pan y poquita sal de ajo. Mi hija sí se lo hace. Con esto lo acompañamos. Pues entonces, como les iba diciendo, quedó muy delicioso. Los invito a que hagan esta receta. A sus hijos les va a encantar, eh. A los muchachos, a los jovencitos les encantan las pastas. Bueno, los invito a que la hagan. No se olviden de darme like, de compartir mis recetas, de suscribirse a mi canal y de dejarme sus comentarios. Yo siempre los veo. Gracias por todas las personas que se inscriben y que me dejan sus mensajes. Siempre los estoy mirando. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.